Secretario, ¿qué es lo que se ha resuelto en el encuentro paritario de este mediodía? Nada. Lamentablemente no se resolvió nada, porque nosotros íbamos con una propuesta, que esa propuesta ya había sido tratada en una asamblea, se había aprobado en forma unánime en una asamblea en el mes de febrero. Está referido a lo que es la cuota social, una cuota solidaria, que hay una ley que ampara este tipo de cuestiones, que existe en la mayoría de los sindicatos, y nosotros lo habíamos planteado, para nuestro sindicato. ¿Qué características tenía? Que cada vez que existiera un incremento salarial, se descontara el 1%, como se le descuenta a los afiliados, a todos los docentes de la universidad. ¿Por qué? Porque la estructura sindical y la lucha sindical para la defensa de los derechos de todos los trabajadores y el salario, un salario digno, se hace en base a una estructura sindical que se sostiene con dinero, no hay otra forma. ¿Pero con el dinero de quién? De los afiliados solamente. Entonces, nuestro planteo era, la forma solidaria, de esa cuota solidaria, es que cada vez que se logre ese incremento salarial, se descontara lo mismo que lo que pagan los afiliados, aportan los afiliados, que es el 1% siempre. Y el derecho a los beneficios que se logran de esa lucha, la tienen todos. Bueno, eso había sido charlado, fue aprobado en una asamblea en el mes de febrero, fue charlado varias veces con el secretario general de la universidad, para tratarlo de una paritaria, una paritaria que tenía características de paritaria nacional, donde había un representante de CONADU, como representante nacional, y hoy cuando nos sentamos a charlar esto, que ya lo habíamos conversado y queríamos que habría un acuerdo previo, resulta que nos dijeron de que los decanos no estaban de acuerdo porque la opinión de los docentes estaba en contra. Ahora, no hay ningún relevamiento de opinión docente, o sea, no se ha hecho ninguna opinión docente. Para nosotros la opinión estuvo revalida en una asamblea, estuvo un hecho gremial y la asamblea lo definió gremialmente, donde pudieron votar docentes agremiados y docentes no agremiados. Nos dio mucho enojo, por supuesto, porque nos parece que lo lógico era antes citarnos, decirnos, miren, nosotros no estamos de acuerdo, discutámoslo, lo que sea, de qué manera, de qué forma, podríamos haberlo charlado y discutido antes hasta llegar a algún acuerdo, alguna modalidad. Esto existe en prácticamente todos los gremios, no es un invento nuestro, existe en la gremial de Córdoba, en fin, en La Plata, no sé, no me estoy acordando ahora de todo, pero en muchos gremios existe esta cuestión de la cuota solidaria. Entonces, bueno, lamentablemente nos sentimos muy mal y tuvimos un enojo porque consideramos que lo lógico era antes haber charlado el tema de esta propuesta que ustedes están trayendo, no estamos de acuerdo por esto, por lo otro y demás allá, pero no fue así. ¿Cuál entiende usted o entiende o supone el gremio que usted representa? ¿Qué es la razón de fondo respecto de esta respuesta o de esta posición? Tendríamos que adivinar, porque en realidad el argumento que trajeron los secretarios técnicos era de que los decanos habían consultado con los docentes, y eso no es verdad, habrán consultado con algunos docentes amigos, es decir, la consulta, la opinión de los docentes, a ver, ¿cuál es la opinión de los docentes? Nosotros tenemos una opinión revalidada en una asamblea, ¿está bien? Y no hubo, los secretarios técnicos dijeron que no es que hubo alguna, nada, o sea, preguntaron a algunos docentes, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Inclusive, es una diferencia de trato en esto, porque los compañeros no docentes esto mismo lo plantearon con otras características, no es exactamente igual que la nuestra, porque nosotros lo hicimos solamente cuando existe un incremento salarial logrado por la lucha, obviamente, porque acá nada es real, ustedes saben bien que estuvimos 5 meses peleando por un sueldo digno, por un presupuesto universitario, en fin, por todo lo que salió aprobado en paritaria, algunas cuestiones sí y otras cosas que no, que tenemos que seguir peleando por esas cuestiones. A los compañeros docentes llevaron con un planteo semejante a nuestro, fue aprobado, en paritaria, se aprobó el Consejo Superior y ya está. Y no hubo ningún problema, ahora resulta que con los docentes sí hay problema, ante un planteo que no es exactamente igual, porque lo nuestro es un descuento solamente cuando hay incremento salarial. Secretario, ¿van a insistir, van a reclamar, van a continuar con esta postura por otra vía o en un nuevo encuentro paritario? ¿Cómo lo piensan? Bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar, vamos a ir a charlar con los decanos, queremos tener una charla, ya lo hemos planteado, vamos a dar fecha para la semana que viene que estén los decanos y lo vamos a charlar y vamos a fundamentar por qué. Lo demás es una cuestión política, de conveniencia o demagógica o como quieras ponerle, pero nosotros tenemos una fundamentación concreta que hay una ley nacional que lo ampara, no es que estamos hablando de cosas que no existen. Entonces vamos a hablar con esa fundamentación, queremos tener una charla con los decanos para explicar nuevamente este tema. O sea, nosotros vamos a continuar, estamos enojados, pero no quiere decir que nos continuemos charlando, lo que pasa es que lo que nos enoja es lo que nosotros consideramos un destrato, porque no hubieran dicho antes, no hubieran citado antes, no hubieran dicho, mira, ¿para qué vamos a hacer venir una paritaria nacional que viene de Conado acá a discutir este tema cuando en realidad una semana antes dicen que no estaban de acuerdo y nadie nos avisó? Si nosotros no hubiéramos hecho venir, hubiéramos seguido discutiendo y trabajándolo. Bueno, nada, seguiremos trabajando, nuestra modalidad siempre es conversar, trabajar, discutir, pelear. Cuatro cositas que siempre las tenemos presentes y vamos a seguir haciéndolas así. ¡Gracias!